Hola amigos, son las 12 y 48 minutos del mediodía del 29 de septiembre de 2023. Estamos a viernes y como ya sabéis, todos los que seguís este canal, ya habéis visto en el anterior vídeo, el próximo domingo vamos a correr la pucha al castell de Xatriba. Y ayer hicimos un vídeo con lo que comimos ayer jueves, comimos garbanzos con espinacas y ¿qué vamos a comer hoy viernes? Pues vamos a comer arroz. Os voy a explicar un poquito lo que vamos a prepararnos ahora, antes de ponernos manos a la obra. ¿Qué vamos a hacer para comer? Pues día antes del día antes de una competición, pues vamos a llenar el cacharrillo este de agua, la vamos a poner a hervir, cortaremos el pimiento rojo este, la mitad del pimiento este, a trocitos pequeñitos, lo echaremos dentro del agua mientras se está hirviendo, le echaremos un puñado de sal y cuando empiece a hervir el agua, entonces le echaremos un poquillo de aceite también y arroz, le echaremos arroz basmati para hacernos un plato bien, un plato normal, ni muy grande porque hoy tampoco hemos tomado muchas energías, como habéis visto en el anterior vídeo, hemos hecho 10 kilómetros suaves haciendo el recorrido de la pucha al Castell, que ahora os explicaré un poco la enseñanza del vídeo anterior, porque os he explicado el recorrido, pero como que en el vídeo se me ha quedado un poco, no había enseñanza, y a mí me gusta que en todos los vídeos haya una pequeña enseñanza, o sea, me he acabado de la batería y quedaba muy poquito a última hora, o sea, ha salido más de 40 minutos de vídeo del recorrido, pero nos hemos quedado un poquito sin esto que me gusta a mí me tenéis de la enseñanza, entonces esto es un poco la segunda parte de este vídeo donde está la enseñanza del recorrido que hemos hecho esta mañana. Bueno, ¿dónde estamos? Volvemos, volvemos a que le hemos echado el arroz, cuando estaba esto hirviendo, con el pimiento, la sal, un poco de aceite, cuando el arroz esté bueno, pero cojamos y esté ya, ni esté duro, ni esté bland y blue, pues lo sacamos de ahí, lo colamos, lo colamos aquí en un coladero, lo colamos en el coladero y se queda ahí la bola de arroz, ahí preparada la bola de arroz, con el pimiento, ¿vale? Y entonces hemos bollit un au, hemos servido un huevo, para tener un huevo duro, y tenemos aquí una lata de atún que abriremos, lo echaremos en el plato, el huevo duro, el atún, el arroz, y luego le pondremos por encima un poquito de queso roquefort, para que tenga un poquito de grasa también el arroz, que no sea solo arroz y atún y huevo, ¿vale? Y pimiento rojo. Le echamos esto y así conseguimos meter un poquito de grasa también, no mucho, no mucho queso, pero un poquito que da un sabor muy bueno, el arroz, el arroz, el queso este da un sabor muy bueno al arroz este blanco, y hace un mezcladillo, pues, una especie de risotto de queso de roquefort, ¿vale? Importante. Luego también tenemos unas olivitas por aquí, para picar unas olivitas, y seguramente también, pues, picaremos unos pistachos, que siempre son buenos pistachos para el corredor. Y esto es lo que vamos a comer hoy viernes, después de haber hecho esta mañana 10 kilómetros, después de haber hecho esos 10 kilómetros en ayunas, hemos comido fruta, hemos comido un trozo de melón, hemos comido un melocotón, y hemos estado ahora haciendo trabajo hasta, pues, la hora que es ahora, ¿no? Las 12.52, y ahora comeremos, y luego, pues, tenemos toda la tarde faena. ¿Qué quería contar en este vídeo? Y creo que, aparte de lo que es de la comida, que está bien, es una enseñanza de lo que voy a comer ahora, ¿no? Y lo que yo como los días previos a una carrera, ¿no? Cuidado, salen de sobra los que seguís en este canal, pero la gente que va incorporándose, siempre se incorpora gente nueva, pues, a lo mejor no sabe todo esto, ¿no? Y, bueno, como dije ayer, ayer legumbres, jueves legumbres, hoy arroz, y mañana pasta. Y la otra comida fuerte que hago, pues, un bocadillo esta tarde, pues, como ya he dicho esta noche, un bocadillo de jamón con tomate, y esto lo vamos a cenar esta noche, ¿no? Dicho esto, enseñanza de la comida. Vamos a la enseñanza un poco de el recorrido de esta mañana. Que ya, la descripción del recorrido ha quedado muy, muy, muy clara. Pero, esto es enseñanza para los más jóvenes, los que empiezan ahora en las carreras populares, y los que empiezan en el mundo este de las carreras. Y tienen la ilusión, o tienen un poco la de esto, de estar ahí delante, de competir, de ganar carreras, y de luchar por carreras populares, ¿no? Que es un poco lo que he hecho yo, ¿no? No estamos hablando de atletismo de élite, ¿no? Estamos hablando de atletismo popular. Entonces, yo, y esta es la gran enseñanza de este vídeo de esta mañana, yo siempre que he podido, siempre que he podido, me he ido a reconocer los circuitos de las carreras populares que iba a correr el sábado, o el domingo, o la semana que viene. En carreras de montaña, esto es imprescindible. Y lo he hecho siempre que he podido ir a recorrer el recorrido, a entrenarlo las veces que he podido. Lo habéis visto cuando fuimos a, los que seguís este canal, fuimos a Alfon de Guilla, a hacer el recorrido, lo grabamos. Fuimos cuando corrimos en Confrides, fuimos y lo grabamos también, y ganamos aquella carrera. Gracias, haber ido dos veces, una a grabar el recorrido despacio, y otra, el domingo anterior, a hacer el entrenamiento rapidito del recorrido. O sea, fuimos dos veces a Confrides, que es la última carrera que hemos ganado entrando el primero. Ya hace ya, pues ya hace prácticamente año y medio de aquello. Fue en abril o mayo del 2022, el año pasado, por el mes de abril. Entonces, lo que yo vengo a decir, que una carrera de montaña es imprescindible. Siempre que se pueda, si la carrera está en Galicia, pues no me voy a ir a Galicia a hacer el recorrido. O cuando fui a la Trapulcania, pues no me voy a ir a Canarias a hacer el recorrido. Pero siempre que se pueda, si vas a correr carreras, no sé, a 100 kilómetros de casa, pues te coges el coche el sábado antes o el sábado antes del sábado antes, y te haces el recorrido, y esto en carreras de montaña te da mucha información, y es una gran enseñanza para el día de la carrera, ¿no? Pero en carreras populares también, aunque la carrera popular tenga 10 kilómetros, no es lo mismo 10 kilómetros en la Puchal Castell, que 10 kilómetros en Almusafes, cuando fuimos este verano correr Almusafes, que sabíamos que era una carrera llana, o en Montserrat, que también es una carrera con subidas y bajadas. Entonces, para un corredor que realmente, simplemente va a correr la carrera y a dar lo mejor de sí, pues tampoco es necesario esto, ¿no? Es bueno, porque si ya sabes a lo que te vas a enfrentar. Pero para el corredor que desee o quiera luchar por la carrera, la diferencia entre ganar o quedar el primero o quedar el segundo, puede ser el conocerte del recorrido, ¿no? Y yo siempre, en todas estas cosas, he intentado ser lo más profesional posible, aunque fuese un corredor popular, un corredor amateur, ¿no? Si tenía la posibilidad, y tengo la posibilidad de hacer y reconocer el recorrido, pues no voy a dejar de hacerlo. Porque eso te va a dar un plus del día de la carrera saber a qué me voy a enfrentar y saber cómo dosificar las fuerzas y cómo trabajar un poco la estrategia de carrera. Porque, como ya he dicho, no es lo mismo 10 kilómetros de la pucha de Castell que 10 kilómetros del 10K de Valencia, ¿vale? No tiene nada que ver. Pero, si tú, si tú sabes a lo que te enfrentas, sabes el momento en el que puedes, dónde están tus debilidades y dónde están tus fortalezas, porque, por ejemplo, a mí no me importa decirlo, ¿no? Yo realmente, subiendo para arriba, eso es una fortaleza que tengo. Yo subo muy bien, subo muy bien. Tengo esa capacidad de subir muy bien. Bajando, ya no bajo tan bien. Entonces, mi fortaleza es la subida. Y ahí yo tengo que saber dosificar las fuerzas para llegar a la subida en el momento de decir, ahí es donde tengo que dar yo el 100%, porque ahí es donde yo doy mi mejor rendimiento respecto a otros corredores, ¿no? Entonces, yo he ganado muchísimas carreras haciendo un cambio de ritmo en las subidas y luego ya en la bajada manteniéndome como he podido. La puchala plana que he ganado tres veces, carreras con subidas. En Barcheta, la volta pego a Barcheta, la he ganado, carreras con subidas. La volta pego a Chenobés, la he ganado, carreras con subidas. Roblá, la he ganado también un par de veces, carreras con subidas. Las carreras, no sé, podría estar, la lista es larga, de carreras de la zona de por aquí, que yo he ido antes siempre a reconocer el recorrido, a ver si lo habían cambiado del año anterior, informarme, hablar con la gente de la organización. ¿El recorrido por dónde va esto y tal? Pues te lo explico esto y lo otro. Cuando no es tan fácil como ahora que descargas el track y puedes recorrer el recorrido del año pasado o la organización pone el track. Esto antes no existía, antes había a lo mejor, hacían una foto y hacían un plano. Y lo ponían en el tríptico. Y yo me iba allí a estudiar el recorrido y miraba y hablaba con la gente de la zona y recorría y tal. Y esto es también parte de la carrera y es parte de la ilusión y es parte de lo que yo quiero transmitir en este canal. Que al final las cosas no suceden por casualidad. Las cosas no suceden por casualidad. Si un tipo como yo ha conseguido ganar más de 50, creo que 58 carreras entrando el primer clasificado, carreras populares por aquí, por la zona, desde el Maratón de Espadán, que me fui a entrenarlo dos veces en el año 2005 cuando lo gané, dos veces fui a entrenarlo y batí el récord del recorrido, desde la Puchá al Moncabrer, que también fui a entrenarlo y lo gané y batí el récord del recorrido, desde, no sé, montones de carreras que he ido yo a reconocer el recorrido y gracias a esto he ganado la carrera, porque los rivales que tenían eran igual de buenos que yo o incluso mejores, pero a lo mejor no se sabían el recorrido y no dosificaron bien sus fuerzas. Entonces, esto es enseñanza. Cuando los corredores están parejos, cuando los corredores están, si tienes mucho más nivel que el segundo, entonces no hay problema, vas a ganar sobrado. Es como cuando viene Andrés Mico a correr las carreras por aquí de la zona esta de la costera y siempre ha ganado sobradamente, porque es muy superior a los demás corredores, entre ellos yo. Entonces, él gana porque es mejor corredor, ¿vale? Pero cuando tú compites contra corredores que tienen el mismo nivel que tú, que un día puede ganar uno y otro día puede ganar otro, independientemente del nivel, pero más o menos todos tienen la misma capacidad. Entonces, estas pequeñas cosas de saberse el recorrido y hacer un cambio de ritmo cuando toca el momento y a lo mejor si ves que alguien se va... Una anécdota, por ejemplo, cuando gané el gran fondo de Beniganing, 15 kilómetros, el primer corredor se fue como un loco desde el primer momento y se fue. Y yo dije, este hombre no puede aguantar ese ritmo 15 kilómetros con las subidas y las bajadas que hay en esta carrera tan dura. Si yo me hubiera ido con él, me hubiera suicidado. Entonces, como yo había ido semanas antes a recorrer el recorrido del gran fondo de Beniganing, esa carrera de 15 kilómetros también durísima con subidas y bajadas, pues yo en su... dije, va, que se vaya y ya lo cogeremos. Y al final, la carrera fue a su sitio, lo cogimos y ganamos también aquel gran fondo de Beniganing, creo que del año 2015. Creo que del año 2015, en enero del 2015. Bueno, al final, lo que vengo a decir es que las cosas no suceden por casualidad, que hay un trabajo detrás y que a veces la gente piensa que las cosas caen de los árboles o caen del cielo cuando no eres muy superior a los demás, cuando tienes más o menos el mismo nivel, cuando la diferencia está entre pequeños detalles. Pues estos pequeños detalles de saber hacer bien las comidas, las últimas tres o cuatro comidas, saber hacer bien una semana de descarga, saber llegar bien a la carrera, conocerte bien el recorrido, hacer un buen desayuno, que te dé energías pero que no te dé problemas en el estómago, estar tranquilo, estar tranquilo los días antes de la carrera, todas estas cosas, todas estas cosas que... Somos corredores populares, si ya lo sabemos, si no vamos a engañar a nadie, aquí nadie es corredor de élite, si no, no estaríamos aquí en este canal, si fuéramos corredores de élite, somos corredores populares y lo que hemos ganado siempre han sido carreras populares y carreras de montaña populares también. Entonces, esto lo tenemos claro, pero dentro de esto de decir, yo soy un corredor popular, soy un corredor amateur y es lo que he sido siempre, yo siempre he intentado ser lo más profesional posible en todo lo que se trataba en cuanto a cuidarme la alimentación, sin obsesionarme, sin obsesionarme, que esto también es cuidarse la alimentación, cuidarse la alimentación sin volverse loco, porque si te vuelves loco, no puedes ser sostenible, no es sostenible, si te vuelves loco cuidando la alimentación, no es sostenible, hay que cuidarse la alimentación, pero siendo sostenible, no apretando más allá de la tuerca, porque conozco a cientos de corredores de mi época y de otras épocas que han ido pasando, han durado dos, tres años, dos, tres años, y luego han desaparecido, porque no supieron darse cuenta de que para que algo dure en el tiempo tiene que ser sostenible, y que esto es la enseñanza y esta es la enseñanza final de este vídeo, tú tienes que comer cosas y tienes que hacer cosas que te gusten, si yo me pongo aquí ahora arroz integral o mañana me hago pasta integral, a mí no me gusta la pasta integral ni me gusta el arroz integral, no me gusta, no me gusta el sabor que me da, me gusta comerme el arroz blanco y la pasta normal, entonces cuando una cosa no te gusta, ¿cuánto tiempo vas a durar comiendo esa cosa? ¿cuánto tiempo vas a durar haciendo una cosa que no te gusta? No vas a durar nada, no vas a durar nada, lo vas a invierto a hacerla más rápidamente, porque no te gusta comer arroz integral y no te gusta comer pasta integral, entonces mejor será comer bien, aunque algunas cosas no sean súper buenas, que comer súper bueno durante dos meses o dos años y luego decir, ya estoy hasta los webs de esta comida, quiero volverme a comer una hamburguesa con ketchup y entonces es cuando la has cagado, cuando te comes la hamburguesa con ketchup, porque entonces ya has abandonado, entonces esta es la enseñanza final, que todo lo que hacemos, intentamos hacerlo lo más profesional posible, pero siempre dentro de unos cánones y unos márgenes de seguridad que nos permiten aflojar un poquito de vez en cuando y saber que somos corredores populares, que ponemos toda la pasión y toda la carne en el asador, pero con cabeza para que esto sea sostenible en el tiempo y que ames lo que haces, como he amado yo hacer este recorrido de esta mañana, aunque lo haya hecho ya un montón de veces. Y esta es la enseñanza de este vídeo.